Después de varios días, por fin se dieron a conocer los resultados de los famosos que quisieron lanzarse como candidatos, en las que han sido las elecciones más sonadas en la historia de México. En cuanto a entrar al mundo de política, los famosos no podían faltar, y vale la pena destacar que la mayoría de ellos únicamente fue a las urnas para sacar su fotito, introduciendo su voto a las urnas. La verdad es que muy pocos de ellos, lograron acceder a un cargo de elección popular. Las candidaturas que más llamaron la atención del público fueron las de los famosos, como por ejemplo Alfredo Adame y su ex cuñada Rocío Banquels. Ellos estaban buscando la misma diputación federal. La intérprete de Luna Mágica no solamente ganó la corona, sino que le sacó más de 40 puntos de ventaja a su queridísimo ex familiar. Otra que también intentó entrar al mundo de la política fue la ex Miss Universo Lupita Jones. Ella únicamente logró el 10% de la votación, quedando a más de 30 puntos de la real ganadora. El resultado sorpresivo fue el del actual diputado Sergio Mayer. A pesar de que el ex Garibaldi hizo todo por repetir su puesto, la gente simplemente ya no creyó en él y quedó a 30 puntos de diferencia de la candidata ganadora. Uno más que no sorprendió con su candidatura fue el hermano de Belinda. El candidato Ignacio Peregrín quería ser diputado de la alcaldía Benito Juárez. A pesar del apoyo que le dio su famosísima hermana y su muy adinerado cuñado, el también cantante Cristian Odal, al final Nachito acabó a 50 puntos de distancia del ganador. Por su parte, a través de medios oficiales, Paquita la del barrio demostró que al parecer ni en su tierra la quieren. Ella quedó en cuarto lugar en su natal, Misantla, Veracruz, donde quería ser diputada. Durante su candidatura, ella aseguraba que acabaría con esas ratas de dos patas, pero ella terminó muy lejos de ganar. Muchísimo mejor le fue a la exclavadista y estrella del hexatlón Rommel Pacheco. Él buscaba ser diputado federal por Mérida y logró alzarse con el triunfo por tan solo dos puntos. Menos suerte tuvo la actriz Gabby Goldsmith. Ella empezó su campaña muy entusiasta, pero tristemente los números no la alcanzaron. Ella solamente obtuvo el 25% de la votación, quedando a 15 puntos del ganador. El ex vocalista de Los Ángeles Azules, Héctor Hernández, no logró tener ni un solo punto del electorado, quedando a 57 puntos, de distancia de la candidata ganadora. Por su parte, el pato Zambrano estaba confiadísimo que su gente lo iba a apoyar a ser diputado local. Sin embargo, los electores de Monterrey lo rechazaron por completo. Esto mismo le sucedió a Ernesto D'Alessio. Él logró tan solo el 1% de los votos, para el mismo cargo, pero en diferente distrito. Finalmente, otro que se quedó bastante atrás fue el primogénito de José José, el hijo del príncipe de la canción José Joel. No logró obtener ni el 2% de los votos, lo que lo dejó a 36 puntos del candidato ganador. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.